Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, espero que hayan tenido una muy feliz navidad Estaba viendo esta foto de mi elfa Amelia Y hoy les voy a compartir todas las travesuras que he visto este año Y como la que me trajo a mi elfa, a su hermanita Cleo Y ya les empezamos a agarrar muchísimo cariño Y no sé cómo, pero nos cacharon con esta foto dormidos yo y mi hermana Ok, vamos a ver todas sus travesuras que hizo Las aventuras de mi elfa Amelia Como viajó del Colón Norte, se tuvo que guardar en cuarentena Estuvo 14 días ¿Y vieron que viene con su gel y su cubrebocas? Y ya por fin llegó el día que salió de la cuarentena Ya lo extrañábamos mucho Es muy traviesa Y se esconde en lugares muy difíciles Como la vez que se escondió en esta lámpara Y la encontré hasta que se prendió Me felicitó por ser hermana grande Y ella también tuvo una hermanita Que la llamamos Crío Yo creo que en este día Tenía demasiado sueño Porque la pasó dormida entre los cubiertos Creo que les gusta mucho el golf Y vieron que improvisaron con el palo Agarraron un bastón de caramelo Ese día me pidió ofrecerle al Niñito Jesús No Bertelli Y el día de la Virgen de Guadalupe Me trajo estas hojas súper divertidas para colorear Creo que esa aventura fue un poco atrevida Porque el día siguiente apareció En muletas y enyesada Yo creo que se cayó del árbol También me pidió que le leyera un cuento Y ese día se relajó en una hamaca de cubrebocas Es buena para jugar a Twister Y me invitó a jugar con ella También fuimos con ellas a pasear al parque Ay, Amelia es demasiado traviesa Y se nota que le encantan los s'mores como a mí Son muy juguetonas y se nota que les encanta jugar Me encantaron estos copos de nieve Que hizo con papel y tijeras Y la ayuda de su hermanita Clio ¡Wiii! ¡Al agua pato! Me encantó ese día Porque me dejó unas pinzas mágicas Para poder tocarla Y llevarla a las fiestas de Navidad Cuando se fue me dejó este recuerdo Se tomaron una foto Cuando yo y mi hermano estábamos durmiendo Gracias amigas por haberme dejado este lindo recuerdo El trabajo de Amelia es contarle a Santa cómo me he portado Y le informó muy bien Porque sabía las cosas que había hecho bien Y las que tenía que mejorar ¿Y saben qué me contó Santa? Que es fan de No te aborres por Sofía Y me dio demasiada emoción Está bien Está bien Pero sé que te has portado muy bien Y sabes una cosa Listo Sigo tu canal ¡Wooow! ¡Wooow! Un abrazo con Sofía Échale muchas ganas Atrateniendo a todos los niños Querido Santa Como sé que ves mi canal Le puedes mandar de mi parte Muchos abrazos y besos a mis amigas Tía y Amelia Y que las esperamos para el próximo año ¡Gracias!